Y los municipios de las islas ya ven cómo retoman sus fiestas tradicionales tras dos años, pues sin poder celebrarlas por culpa del COVID. Hoy el municipio de Gran Canario de Valleseco celebra la festividad de su patrón, San Vicente Ferrer, y el acto más popular de los previstos para este día, Luis Muro, buenos días, es el de la gran fiesta del huevo duro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va esa fiesta, Luis? Buenos días. Buenos días, Esteban y buenos días, Canarias. ¿Qué cómo va? Está todo preparado. Dos calderos enormes con más de 2.000 huevos, con más de 2.000 huevos, sancochados, guisados o cocidos. Son huevos que está preparándolos el cocinero Tito Santana. Tito, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo decía más de 2.000 huevos que hay aquí, ¿no? Sí, se pasa de 2.000 a, bueno, contados no, pero 2.300, 1.400 huevos hay. Estamos en la plaza de Valleseco. ¿Por qué huevos duros, Tito? Esto es una tradición de toda la vida, y principalmente porque antes los barrios no tenían comida, no tenían lo que hay hoy, hamburguesa, tanta variedad. Y entonces por la tarde se terminaban los barrios, no tenían que comer, y tiraban por los huevos duros. Y de ahí empezó la tradición de los huevos duros. Muchísimas gracias, Tito. Aquí de los huevos duros. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, este es el día grande del patrón, San Vicente Ferrer, el patrón de Valleseco. También vemos que hay bastantes sidras. Son dos productos tradicionales del municipio. Con nosotros está Francisco Rodríguez, que es concejal de festejos de aquí de Valleseco. Concejal, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se aunan dos productos tradicionales de este municipio. Sí, la verdad que últimamente has arrancado con la sidra de Valleseco, que ha tenido un buen acierto. Y ha sacado varias medallas también ya en premios que han tenido en Asturias. Más la fiesta del huevo duro, que es una tradición también de este municipio de hace muchos años, que todos los años preparamos cantidad de huevos para repartir entre los visitantes a la fiesta. Pero un día grande en el que hay muchas actividades, concejal. Sí, pues arrancamos desde las siete de la mañana con las preparaciones de la feria que tenemos en el municipio. Luego, pues tenemos también la feria de artesanía. A mediodía, pues tenemos misa, procesión. Luego, desfiles de ganado. Tenemos también, pues, unas actuaciones de salva pantalla. A continuación, pues tenemos los hinchables para los niños por la tarde, tenerlos entretenidos. Y luego, pues, por la noche tenemos a Quique, un gran humorista, que viene, pues, a cerrar la fiesta y a alegrarnos ya, tener la alegría para la semana. ¿Cómo vive el concejal de festejos, la vuelta a la normalidad, después de dos años de chao, todo, no hacer nada? Pues la verdad que al principio mal, al principio mal porque hasta las costumbres se van perdiendo. Pero bueno, ya cuando va terminando la fiesta parece que voy cogiéndole otra vez el golpe. Y ahora me da pena que se acabe la fiesta, porque ya ahora estoy ya preparado otra vez para continuar con la fiesta. También un desfile de ganado que es importante también, algo tradicional de este municipio. Sí, la verdad que esta es la fiesta porque todos los años se hace el desfile de ganado. Y la verdad que hace falta porque los ganaderos, pues, ya están también bastante apretados. Y es necesario que este poquito, este premio que se llevan en la feria, les ayuda también, pues, por algo, soisistiendo. También invitar a todos los que vengan porque se va a prolongar los que tengan un ratito que suban a Valleseco. Hombre, aquí invitamos a que todos los vecinos de Gran Canaria que quieran venir por Valleseco hoy, que es la fiesta principal, que venga, que se tomará un vasito de sidra y se tomará todos los huevos que quieran, San Collado. Y esto promociona al municipio también. Hombre, esto es una buena promoción para el municipio y también, pues, para la alegría que ya llevamos dos años sin poder hacer fiesta y estar encerrado. Y la gente está deseando, pues, volver a la normalidad. Francisco Rodríguez, concejal de festejo de Valleseco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí hoy. Pues, Tíbali, yo, vamos a ver, no sé cómo decirlo, en cuanto termine me voy a comer un huevo duro aquí de los preparados por Tito. Bueno, pues, ahí sigue la fiesta de nuevo, con motivo de estas fiestas de San Vicente de Ferrer. Y, bueno, a disfrutarlas, Luis. Buenos días. Buenos días, Tíbali. Gracias. Gracias.